Dice, tu masa, voy a poner la mía, es de 90 kilogramos, ¿vale? Y estoy, como siempre, en la superficie de la Tierra. Tiqui, tiqui. La masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Nosotros, como somos físicos, somos 6,37 por 10 elevado a 3. Metros, ¿vale? Y te preguntan, ¿con qué fuerza te atrae la Tierra? La fuerza gravitatoria es G mayúscula, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Tierra por mi masa partido la distancia al centro, ¿vale? Si tú estás aquí, tú puedes suponer que la Tierra es una masa puntual que está aquí. Con lo cual, tu distancia al centro de la Tierra es la que define la fuerza con la que te atrae la Tierra. La distancia es 6,37 por 10 elevado a 3 al cuadrado. Esto es 6,67 exponente menos 11 por 5,98 exponente 24 por 90 partido 6,37 exponente 3 al cuadrado. No me da. Ah, maldito. Ah, maldito. Ah, maldito. Kilómetro, he puesto a ti, son 6 metros. No 3. Oh, cuidado. Hay que ponerlo en metros. Hay que ponerlo en metros. 6,37. Da 884,69 N. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando yo he calculado antes la fuerza, me da muy pequeña. Porque la masa de los dos cuerpos que interactuamos es muy pequeña. Pero cuando uno de los dos cuerpos tiene una masa gigantesca, la fuerza ya se nota. Vamos, se nota tanto que yo no puedo salir de aquí volando. Superman. El fantasmeo que se tiene para los poderes que tiene es que el sol de Krypton es distinto. Pero eso no se sostiene científicamente de ninguna manera. No voy a volar. Nadie. Por muy distinto que sea el sol. Entonces, me preguntan, ¿con qué aceleración te atrae la Tierra? Tú sabes que la fuerza es la masa por la aceleración, ¿no? Y la aceleración es la fuerza partido la masa. Si yo divido 884,69 entre mi masa, que es 90, me da un número que a lo mejor te suena de algo. Me da 9,83. ¿Te suena de algo este número o no? ¿Eh? La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es siempre la misma. ¿Vale? Si te fijas en la fórmula de la fuerza gravitatoria, tienes G por la masa de la Tierra. Por la masa del cuerpo partido el radio de la Tierra al cuadrado. Pues bien, la masa en la superficie de la Tierra, digo, la aceleración en la superficie de la Tierra es esto. ¿Vale? Que son tres constantes que tú ya sabes. Si calculas esto por esto por esto, te da 9,81 o por ahí. La fuerza es la masa por la aceleración de la gravedad, a la que se le llama G. ¿Vale? Ahora, ¿con qué fuerza atraes tú a la Tierra? Pues tú atraes a la Tierra, cada fuerza tiene su reacción. La Tierra te atrae a ti, pero tú atraes a la Tierra con la misma fuerza. Se compensa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como mi masa es tan pequeña, no influye para nada en la Tierra. O sea, tendría que ser una masa muy grande para que pudiera cambiar el movimiento que tiene la Tierra o algo así. ¿No? Gracias.